¿Qué tal señores estudiantes de la unidad educativa? A continuación tenemos el proyecto número 6 de la semana número 1. El nombre del proyecto es Comunicándonos con el mundo desde el Ecuador, un país megadiverso y cultural. El tema de la semana número 32 es Comprendiendo la diversidad biológica y cultural. Para ello emplearemos las asignaturas Biología, Lengua y Literatura, Educación para la Ciudadanía e Inglés. Tenemos el objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que el Ecuador es parte de un mundo megadiverso y pluricultural contribuyendo a la construcción y cuidado de una sociedad más justa y equitativa mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. Nuestras indicaciones para este proyecto es que este mes vamos a desarrollar productos comunicacionales acorde con los recursos con los que contamos en el hogar. Estos insumos permitirán comunicar al mundo que el Ecuador es uno de los países más megadiversos y pluriculturales. Para ello podemos usar los siguientes recursos materiales. Libros de texto de diversas asignaturas, cartón y material reutilizable, guías telefónicas o cuadernos utilizados, témperas, tintas y pinceles, estiletes, tijeras, pegamentos, cuadernos u hojas de trabajo, láminas, papelotes, lápiz, esfero borrador, lápices de colores, marcadores, calculadoras, juegos geométricos. Recuerda que puedes utilizar todos estos materiales que estén a tu alcance en el hogar. Además, respecto de los números de las páginas referenciados en la ficha. Ten en cuenta que dependiendo del libro de texto que tengas, puedes variar levemente. Por tanto, fíjate además en los temas tratados para mayor precisión. Las actividades de la semana 1 tenemos, analiza la información expuesta en la página 14 del texto de biología del segundo curso. Fíjate en las características de cada ser vivo y sus ejemplos para responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre estos seres vivos? Algunos son más importantes que otros. ¿Por qué? ¿Y qué otros ejemplos puedes mencionar que corresponda a esa clasificación? Muy bien, aquí tenemos el ejemplo de nuestra resolución. En esa página vamos a encontrar la diversidad de los seres vivos, el reino, la característica y los ejemplos. Tenemos el reino monera, sus características fundamentales que son organismos unicelulares y prokaryotas y son importantes para los seres humanos porque muchos son patógenos. Entre los ejemplos del reino monera están las bacterias. Asimismo, el reino prototista son organismos eucariotas y generalmente unicelulares. El ejemplo es algas, protozoos y moos murcilaginosos. El reino fungi, sus características son organismos eucariotas, heterótrofos, obtienen su alimento por absorción, no realizan fotosíntesis, su pared celular está constituida por quitina. Entre los ejemplos tenemos las levaduras y setas. El reino plantae o de las plantas son organismos eucariotas, fotootótrofos, poseen clorofila y paredes vegetales de celulosa. Se distinguen tres grandes grupos, talofitas, algas, criptogamas, briofitas, teridofitas y fanerogramas, que son las ginospermas y las angiospermas. Entre estos ejemplos tenemos las algas verdes, las algas pardas y los musgos. El reino animal o el reino animal está formado por organismos eucariotas heterótrofas. Existe una gran diversidad de animales invertebrados que pueden ser artrópodos y moluscos. Los vertebrados poseen un esqueleto interno que pueden ser los peces, rectiles, aves u mamíferos. Entre estos ejemplos tenemos el calamar, la mosca y el león. Para contestar la primera pregunta, aquí les dejo un ejemplo de respuesta. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre estos seres vivos? Hemos ubicado un cuadro en la parte del primera columna, tenemos las semejanzas y en la segunda columna la diferencia. Las semejanzas, el reino monera y el protoctista son unicelulares. He hecho una comparación entre las dos. El reino protoctista, fungi, planta y animales son organismos eucariotas. Ya sacando el resumen, ¿no? El reino fungi y planta están formados por organismos que se producen, reproducen sexualmente por meiosis, es decir, su reproducción es sexual. Otras de las semejanza es que el reino planta y animales, es decir, de las plantas y los animales, ambos poseen células y organismos. Ambos tienen funciones vitales de alimentarse, reproducirse y relacionarse. Entre ambos reinos los organismos vivos terminan por morir. Entre las diferencias tenemos en la segunda columna, el reino monera son organismos unicelulares procariotas. El reino protoctista son organismos unicelulares procariotas. El reino fungi es heterótrofo. El reino fungi no realiza fotosíntesis y el plantae sí realiza fotosíntesis. Ahí está una diferencia. El reino plantae o de las plantas se reproducen por semillas y polen, mientras que el reino fungi, que es de los hongos, se reproducen por espora. El reino plantae es fotoautótrofo y el animal es heterótrofo. Muy bien, ese es nuestro ejemplo del cuadro de semejanza y diferencia. ¿Por qué algunos son más importantes que otros? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Y por qué? Yo he puesto, son importantes para el equilibrio ecológico, juegan un papel determinante. Son actores protagonistas de gran parte de los fenómenos y procesos que garantizan unas condiciones adecuadas para la vida. Hasta el animal más minúsculo del planeta cumple una función vital en su ecosistema, de forma que un cambio en sus hábitos alimenticios, es decir, en las cadenas tróficas, puede comprometer la supervivencia de todo lo que le rodea. En la siguiente pregunta, ¿qué otros ejemplos puedes mencionar que corresponda a esta clasificación? Bueno, en el reino monera, que por supuesto son bacterias unicelulares de vida libre y presentan diversidad de formas, también podemos encontrar los cocos con forma de esferas, los vacilos como bastones con extremos redondeados como Escherichia coli, los espirilos que son células helicoidales y los vibriones con forma de coma, vibrio chocolate causante del cólera. Esos serían otros ejemplos del reino monera. Un ejemplo del reino protoctista, tenemos que está constituido por protozoarios y algas. Las características comunes son que tienen células eucariotas y desarrollan un ambiente húmedo. Allí tenemos la meba, el paramecio y la euglena. Continuamos. Entre el reino fungi, otro ejemplo serían el moho de pan, el reino de la levadura, la trufa, odillo de la vic, ¿sí? Ahí tenemos los ascos, los conidios y los vacidios. En el reino plantae, que son el reino de las plantas, podemos en primer lugar clasificarla en dos, que son las criptógamas, que están sin flores, vienen a ser briófitas y teridófitas. Las briófitas pueden ser los musgos y las teridófitas son los helechos. En las fanerogramas o espermatofitas están las conflores, que se clasifican en ginospermas y angiospermas. En las ginospermas, que son las plantas con semillas, pero sin verdadero fruto, ahí por ejemplo tenemos a los pinos y otras coníferas. Y también está la piña, que no es un fruto, o con piñones, que son las semillas. Puede estar el pino, el cipre, la secuoya, la zica, entre otros. Y entre los angiospermas, que son las plantas con semillas y son las que tienen el verdadero fruto, podemos ubicar el ejemplo de la planta de manzana. Puedes ubicar la planta de mandarina, puedes ubicar la planta de melón, entre otras, la que más te guste. Allí te dejo el ejemplo de esta clasificación. En el reino animalia, ¿sí? Pueden estar los vertegrados, que son de sangre caliente, entre ellas están los mamíferos, las aves y los peces, y los de sangre fía, que son los rectiles y anfibios. Aquí ya tú puedes ubicar cualquier tipo de ejemplos, un oso, un tigre, una ballena, un colibrí. Allí tenemos un delfín, una tortuga, una rana, entre otros, una serpiente. Entre los animales invertebrados, puedes ubicar artrópodos, los moluscos, los gusanos, las esponjas, los equinodérmos, como por ejemplo las estrellas de mar. Muy bien. También puedes dibujar para poder ir dando realce a tu parte comunicativa en tu portafolio. Lee el siguiente texto relacionado con la diversidad genética. La diversidad genética se define como las variaciones heredables que ocurren en cada organismo, entre los individuos de una población y entre las poblaciones dentro de una especie. La diversidad genética de las especies es determinante de su capacidad de adaptación a las variaciones del ambiente en que se encuentra, incluidos los efectos de la perturbación humana. Es además la base de sus procesos evolutivos. Las diferencias heredables constituyen la materia prima sobre la que actúan las fuerzas evolutivas y moldean la variada complejidad de los seres vivos. El resto de la biodiversidad se deriva en los procesos evolutivos que operan sobre esas variaciones. Debido a lo anterior, una de las razones más importantes para conservar la diversidad genética es el mantenimiento del potencial evolutivo de las especies, pues dicha diversidad representa el reservorio de las posibles respuestas al medio físico-biológico, posibilitando con ello su adaptación a cambios del mismo, pero también es importante económicamente dado que es el sustrato biológico sobre el cual actúa el proceso de selección que ha venido realizando nuestra especie desde dos etapas primitivas de recolector de alimentos. En tal sustrato se encuentra almacenada información genética de interés alimenticio, farmacéutico e incluso industrial, mucha de las cuales aún hoy apenas se empieza a vislumbrar. Dicho proceso de selección, conocido con el nombre de domesticación, se han mantenido a lo largo de las generaciones de especies de interés y es considerado por los especialistas como un proceso gradual y continuo, cuyas particularidades dependen de la especie considerada. Utiliza la información anterior para reconocer en qué consiste la diversidad genética y por qué es importante en los campos de la medicina y la industria alimenticia. Luego escribe un párrafo corto que sustente esta información. Allí tenemos nuestro ejemplo. La diversidad genética se refiere a la variación hereditaria dentro y entre poblaciones de determinada especie o un grupo de especies. La diversidad genética que tienen las especies le permite responder y adaptarse o no a las características o cambios de su entorno. Miren, ahí vemos por ejemplo una diversidad genética de una mariposa, vemos la diversidad genética de un oso y por ejemplo de los frejoles. En la medicina es importante ya que permite el estudio de la etiología, patogénesis y aplicar los nuevos avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades genéticas a la práctica clínica, incluyendo el asesoramiento genético como un elemento clave en el proceso asistencial en la prevención. Es importante en la industria alimenticia porque se pueden cruzar genes como manifestaba y emparentar los cultivos incrementando la heterogeneidad genética de los sistemas agrícolas que constituye la base adaptativa de los sistemas agrícolas del ayer, hoy y mañana. Ya que confieren defensas contra la vulnerabilidad e incrementan la seguridad de la cosecha frente a enfermedades, plagas, sequías y otras presiones. Muy bien. Recolecta imágenes o fotografías de los animales y vegetales más representativos de la localidad o de la región donde habitas. En una hoja en blanco escribe los nombres de algunos ecosistemas que conoces considerando una cierta distancia, ubica las fotografías en el nombre del ecosistema al que corresponde la imagen del animal o vegetal, analiza las características de esas especies según el ecosistema en el que habitan y explica oralmente la existencia de bioscibresidad en los entornos naturales. Bueno, esto tú tienes que salir en tu comunidad, en el patio de tu casa, puedas ver cada uno de los animales y tienes que ir clasificando, ¿no? Yo te voy a dejar aquí este ejemplo. Por ejemplo, en el patio de mi casa hay una planta de guayaba y entonces consulte qué es una planta de guayaba, ¿no? Son un género de unas 100 especies de árboles tropicales y árboles pequeños en la familia Nirtan-Sai. Nativas de América, las hojas son opuestas, simplemente elícticas ovaladas de 5 a 15 centímetros de largo. Las flores son blancas con 5 pétalos y numerosos estambres. Todo esto corresponde al reino plantae, mira, ahí está la clasificación. También yo, por ejemplo, tengo una planta de coco. El cocotero es una sola especie con múltiples variedades, múltiples especies diferenciadas básicamente por el color del fruto. Puede ser el coco amarillo o verde. Las plantas solo presentan diferencias en el tallo. El rasgo común y característico de todas ellas es el sabor del fruto, cuyas características son que es agradable, dulce, carnoso y jugoso. También, por ejemplo, en el patio de la casa podemos ver una gallina o una paloma. La gallina es un ave que forma parte del orden de las especies galliformes, caracterizadas por su pico corto y algo curvado. Sus alas también cortas y sus patas robustas. Sus plumas son lustrosas, tienen una cresta carnosa de color rojizo. La paloma es un ave vertebrado, de forma parte de la familia de los columbiadai. Tiene un cuerpo y un cuello robusto y un pico delgado y corto con ceras carnosas. Miren, esto corresponde al reino animal. Así ustedes pueden ir viendo cualquier tipo de reino que se encuentre dentro de su comunidad o de su casa. Lo dibujan, lo ubican en el nombre y consultan en algo bibliográfico o texto acerca de lo que es tu clasificación que has hecho. Así yo te dejo este mioja en blanco. Este sería mi ejemplo. Analiza la siguiente información. Más del 20% de las 380.000 especies botánicas conocidas en el mundo están amenazadas por diversos motivos. Por causas climáticas, por la presión humana y la de vegetales invasores o por una combinación de todas hechas. En Europa se estima que el 50% de las especies endémicas está en peligro de extinción. Por ello surge la necesidad de almacenar semillas para preservar la biodiversidad y este es el objetivo de los bancos de semillas. Guardar para la posteridad el mayor número de posibles plantas. Entonces, profundiza la información acerca de los bancos de semillas y elabora un esquema que explique la importancia de estos espacios acorde a su objetivo primordial. Escribe un comentario al respecto. Aquí yo he ubicado una información del banco de semillas. El banco de semillas o banco de germoplasma es un lugar en el que se habilitan las condiciones adecuadas para conservar ejemplares de semillas, distintas especies silvestres o cultivadas, de forma que se garantiza así la preservación de la diversidad genética de las plantas. Miren el gráfico cómo están ubicadas las variedades de semillas para poder ser conservadas. ¿Cómo se conservan estas semillas? Las semillas se encierran entonces recipientes, como ustedes lo observan, herméticamente sellados y finalmente se almacenan en los congeladores a menos 20 grados Celsius o centígrados o en nitrógeno líquido. Un estudio publicado en la revista Natural Plants en 2018 revelaba que un 36% de las especies de plantas en peligro no pueden almacenarse en bancos de semillas. Los bancos de semillas suelen ser custodiados por instituciones públicas y su material, al igual que el de los jardines botánicos o museos de una historia natural. Está disponible para que los investigadores que lo deseen previamente en justificación de sus proyectos puedan utilizarlo en sus estudios. Aquí les dejo mi comentario, ustedes también van a hacer el suyo. Con el banco de semillas se promueve la germinación en el futuro para garantizar la viabilidad de las semillas y asegurarse de que la reintroducción de las especies será posible en caso de extinción. También tenemos el número 5, lee el siguiente texto, acerca de la cumbre de la Tierra. La cumbre celebrada por las Naciones Unidas en 1992 en Río de Janeiro consideró por primera vez la necesidad de buscar una vía para que el desarrollo humano incidiera bajo la premisa de la sustentabilidad que conlleve a la conservación de la biodiversidad. Este modo no solo se reconoce la transgresión cometida por las actividades económicas y sociales de la humanidad, sino que se plantea la imperiosa necesidad de empezar a buscar una solución intermedia que no frene el crecimiento económico y con las mínimas repercusiones posibles en la naturaleza. Entonces, toma en cuenta el texto anterior para analizar la relación de la acción del ser humano con la diversidad biológica y el mantenimiento de las diversas formas de vida en el planeta. Elabora un gráfico que explique esta relación. Rotula los elementos incluidos. Bueno, lo más fácil que pueden hacer, aquí les dejo el ejemplo, es buscar los objetivos del desarrollo sostenibles. Los 17 objetivos para transformar nuestro mundo. El primero es el fin de la pobreza. Pueden dibujar algo relacionado con la pobreza. El segundo, hambre cero. Ahí tenemos el respectivo gráfico. El tercero, salud y bienestar. El cuarto es la educación de calidad. Ahí está un ícono, un dibujo relacionado a la educación. El quinto, la igualdad de género. El sexto, agua limpia y saneamiento. El séptimo, energía asequible y no contaminable. El ocho, trabajo descendente y crecimiento económico. El nueve, innovación e industria e infraestructura. El décimo, reducción de las desigualdades. El once, cuidados, ciudades y comunidades sostenibles. El doce, producción y consumos responsables. Vemos el trece, la acción por el clima. Ahí está un mundo. Ahí está como una especie de un ojo. La catorce, vidas submarinas. Tenemos un pez ahí con un mar, ¿no? Que representa el quince, vida de ecosistemas terrestres. El dieciséis, paz, justicias e instituciones sólidas. Vemos una paloma con un laurel. Y el diecisiete, alianzas para lograr los objetivos. Así pueden ustedes realizarlo. Realizarlo, dibujan, le van numerando y escriben cada uno de estos objetivos del desarrollo. Que sería el resumen para mantener, como es la diversidad biológica, y mantener las diversas formas de vida en nuestro planeta. La actividad número dos, reconoce en la imagen de la página 22 del texto de biología de tercer curso, la distribución de los biomas en el mundo. Identifica qué biomas se ubican en Ecuador, en Sudamérica, en América y en otros continentes con la finalidad de inferir las características climáticas y de biodiversidad que representan a estos biomas. En esta página 22, por supuesto, encontrarás directamente los biomas del mundo. Primero, hay que recordar que un bioma o un dominio bioclimático es una zona de la tierra donde predominan un tipo de clima y una vegetación que favorecen el desarrollo de determinados seres vivos. Sus características determinan el desarrollo de la fauna, aunque la capacidad de movilidad de animales hace que puedan extenderse fuera de la zona que les es propia. Los biomas son regiones muy extensas, de miles o millones de kilómetros cuadrados. Es difícil definir los límites entre biomas, ya que no están separados por fronteras concretas, sino por zonas de transición que presentan características intermedias. Con esa información de la página 22 de nuestro texto de biología de tercer curso, vamos a reconocer en la imagen los biomas en el mundo. Identificamos qué biomas se ubican en Ecuador, en Sudamérica, en América y en otros continentes, con la finalidad de inferir las características climáticas y la biodiversidad que representan estos biomas. Miren, ese es el gráfico, un mapa mundi, van a encontrar en esa página, pueden dibujarlo, van dando cada uno de los colores. Ahí tenemos la tundra y alta montaña, taiga, estepa, está con un color morado, bosques caducifolios, bosques mediterráneos, está con color azul, los verdes, selvas tropicales, una especie de amarillo, las sábanas. Los desiertos cálidas, está con color melón, los hielos permanentes están blancos. Tundra y alta montaña, es un rosado bien oscuro, taiga, un rosado claro, miren. Y entonces, hemos hecho este ejemplo para que ustedes lo puedan hacer en sus hojas. Primero, hay que señalar el bioma de Ecuador. El bioma de Ecuador, ahí está, de color verde, son las selvas tropicales. El bioma de Sudamérica, existen las selvas tropicales, la sabana y la taiga. El bioma de América, es decir, toda la parte de América, selvas tropicales hay, las sábanas, taiga, tundra y alta montaña, estepa, bosques, caducifolios, y hielos permanentes. Deseen cuenta que todo esto ustedes lo van recolectando de acuerdo a los colores que ustedes van señalando. Pero también les piden que encuentren los biomas correspondientes a otros continentes. Por ejemplo, ahí tenemos el continente de Europa. Ahí pueden encontrar la taiga, los bosques, caducifolios y las estepas debido a ese color. Y, por ejemplo, acá en la Antártida, como todo es blanco, ahí están los hielos permanentes. El bioma de la Oceanía, solamente hay como tres colores, están los desiertos, las selvas tropicales y la taiga. Y en África, miren, en África hay los desiertos, que está como desiertos cálidos, como un color especie de melón, selvas tropicales y las sábanas. Así más o menos quedarían identificados nuestros idiomas en el mundo. Este es su ejemplo. Con base en las páginas de la 22 a la 30 del texto de Biología de Tercer Curso, identifica la siguiente información, clases de biomas en el mundo, su característica y biodiversidad representativa. Aquí, señores estudiantes, hay que ir leyendo, recolectando información importante, o ustedes pueden subrayar, van sacando su propio análisis. Vamos a leer, 1.1, las selvas tropicales se localizan principalmente en la franja comprendida entre los 10 grados de latitud norte y sur, a ambos lados de la línea ecuatorial. Las selvas tropicales se encuentran en América del Sur, América Central, en el centro, en el oeste de África, en el sudeste de Asia, al este de la India y al noroeste de Australia. Presentan un clima tropical húmedo, muy estable, con temperaturas medias cálidas. Alrededor de los 27 grados centígrados y una elevada humedad durante todo el año. La humedad varía según la altura de la vegetación y a lo largo del día. Esta nunca es inferior al 80%. Las precipitaciones y las lluvias son abundantes entre los 2.000 y 3.000 milímetros o valores mayores. En cuanto a la vegetación, hay puesto una característica. La selva es un ecosistema con gran diversidad de especies que se distribuyen en varios extractos. 1.2, las sábanas se localizan en los territorios comprendidos entre las selvas tropicales y los desiertos cálidos. Se extienden por grandes áreas de África y de América del Sur y otras áreas más reducidas en el sudoeste asiático y de Australia. El clima es tropical seco, se caracteriza por la existencia de una larga estación seca y una estación húmeda, bien diferenciadas. En el hemisferio norte, la estación seca comienza a finales de año y acaba en marzo-abril, mientras que en el hemisferio sur, la época seca va desde mayo hasta agosto-sectiembre. Las temperaturas medias de las sábanas en nivel anual están entre los 21 grados y los 29 grados Celsius. En la estación húmeda cae la práctica total de las precipitaciones, comprendida entre 500 y 1.600 milímetros anuales. Ahí está la característica. La vegetación está formada principalmente por praderas de plantas herbáceas, puras hierbas, leguminosas y gramíneas. Durante esa época seca, las gramíneas sobreviven en forma de semillas que germinan en la estación húmeda. Entre los animales tenemos grandes herbívoros como las hebras, las jirafas y las gacelas. También se destacan carnívoros como los leopardos. Los desiertos cálidos se localizan alrededor de los trópicos de Capricornio y de Cáncer, donde se produce un descenso del aire seco procedente de otras altitudes. Se originan unas condiciones áridas en el hemisferio norte. Existen grandes desiertos en el norte de África, en el Medio Oriente y en zona fronteriza entre Estados Unidos y México. En el hemisferio sur, los desiertos se sitúan en Australia, en el sur de África y en las costas del Pacífico en Sudamérica. Los desiertos son tierras áridas y fuertemente erosionadas, esa es nuestra característica, por lo que la vegetación es escasa. Se encuentran plantas suculentas de tipo cactus como reserva de agua en el parénquima, sin hojas, con espinas y con abertura nocturna de estomas para evitar la pérdida excesiva de agua. 1.4. Los bosques mediterráneos están presentes en las tierras que rodean el mar mediterráneo y también en las costas de California, en las costas de Chile y en pequeñas zonas del sur de África y el sur de Australia. Puede ser la característica que el clima es templado con estación seca, se caracteriza por unos veranos calurosos y secos por unos inviernos frescos, moderadamente fríos. Las temperaturas mediterráneas se sitúan entre los 10 grados y 18 grados Celsius. Estas zonas, en las zonas más áridas se desarrolla la maquilla que está formada por arbustos como la coscoja y el palmito. Las plantas son bajas con hojas espinosas y con resinas del gusto fuerte y desagradable, que actúan como defensa contra los herbívoros. Los bosques caducifolios se desarrollan en las zonas templadas del hemisferio norte. Se caracterizan por tener varios veranos frescos con temperaturas medias inferiores a los 20 grados Celsius e inviernos moderadamente fríos con temperaturas medias a los 3 grados Celsius. El frío invernal es uno de los principales factores que determina el tipo de biocenosis de este dominio bioclimático. Nuestra característica es que el sol es fértil a causa de la acumulación de la materia orgánica que se produce al caer las hojas de los árboles, como ustedes observan en el gráfico, acostumbran a producirse en forma de lluvias, aunque también son frecuentes las nevadas durante el invierno, sobre todo en las zonas más septentrionales. Los bosques caducifolios suelen tener nieblas, lo que favorece que se mantenga la humedad. Las estepas son propias de las zonas templanas continentales. Se extienden entre los 37 grados y los 52 grados de latitud norte y entre los 30 grados y 45 grados de latitud sur. Su característica es que el clima es seco, es frío. Las temperaturas medias presentan grandes contrastes, pueden alcanzar los 20 grados centígrados de media en invierno y llegar hasta los 20 grados centígrados en verano. Las precipitaciones oscilan entre los 150 milímetros y 750 milímetros anuales y en invierno se producen en forma de nieve. Las más abundantes son las gramíneas, aquí está la vegetación como característica. Estas se desarrollan en pocos meses, después se secan y quedan las semillas. Existen extensas zonas de pasto que favorecen la existencia de grandes herbívoros. Existen los bisontes, los caballos y capaces de realizar desplazamientos para buscar alimentos. También habitan pequeños roedores que constituyen madrigueras subterráneas. La taiga es un dominio climático formado por bosques de coníferas y ocupan las zonas boreales del hemisferio norte, entre los 50 grados y 70 grados de latitud. También pueden encontrarse hacia el sur de zonas montañosas. Ahí pueden encontrar el armiño, los lobos y en la vegetación está representada por las coníferas, los árboles perenifolios, entre ellos se incluyen los pinos, piseas y los abetos. También pueden encontrar los osos y es muy llamativa la taiga, por supuesto, por su nevada. La tundra. La tundra se desarrolla por encima de los 70 grados de latitud norte. Está constituida por llanuras que se extienden por latitudes superiores a las de taiga, que llegan a los hielos permanentes. En esta zona los rayos solares llegan de manera oblicua y calientan muy poco a la superficie de la Tierra. El clima es muy seco. La temperatura media anual es inferior a los 0 grados centígrados. O sea, es bien frío. La vegetación está representada principalmente por musgos, líquenes y algunas especies de vida larga, como son los sauces enanos con crecimiento muy lento, ya que la actividad queda reducida solo a corto verano. Esa es la tundra. Ahora, elabora un tablero de inflamación con el material que cuentes en tu hogar, añadiendo imágenes o fotografías de la biodiversidad de cada bioma, es decir, de lo que ya vimos, o un esquema que resuma los aspectos más importantes expuestos en el texto leído. Emplea el producto que elaboraste para comprender que las biomas son sitios donde se evidencia la evolución de la biodiversidad en respuesta a los factores geográficos y climáticos. Ahí está mi ejemplo. Yo he ubicado aquí unos animales. Por acá puse biomas de climas fríos, desierto polar y tundra, la taiga. Los biomas de climas cálidos. Entre ellos está el bosque caucifolio, el bosque mediterráneo y las estepas. Ahí están unos animales representativos de esos biomas. Y tercero, biomas cálidos. Ahí tenemos el desierto, la sábana. Y también pueden utilizar colores para que ustedes puedan clasificarlos de una u otra manera. Así quedaría entonces un tablero de nuestros biomas. Por supuesto, repito, esto queda en criterio de cada uno, como tú puedes darle la mayor estética posible. Selecciona un animal o planta característica de cada bioma, el cual será el símbolo que promocione el cuidado de ese lugar natural. Identifica los recursos de los que dispones para contar una historia acerca de los peligros a los que se enfrenta la biodiversidad con respecto a la destrucción de las condiciones originales de los biomas. Recuerda utilizar el símbolo elegido para contar la historia. Comparte el producto realizado con tus familiares más cercanos y explícales la importancia de la comprensión de ese tema. Miren, tenemos los ocho biomas. Las selvas tropicales. Yo escogí el organgután. Ahí está el dibujo. Escogí en las sábanas el producto del trigo. En los desiertos cálidos, un cactus. En los bosques mediterráneos, el pino. En los bosques caeos y folios, un zorro. En las estepas, el bisonte. En la taiga, el oso. Y en la tunda, escogí el reno. Como ustedes pueden observar, este es un diseño de acuerdo a mi criterio. Aquí puedes cambiarle los animales, puedes cambiarle el símbolo. No hay problema. Y con eso creas una pequeña historia acerca de los peligros a los que enfrenta la biodiversidad con respecto a la destrucción de las condiciones originales de los biomas. La biodiversidad del planeta está en juego. El cambio climático se considera una de las cinco presiones principales que impulsan la pérdida de la diversidad en el mundo, junto con la pérdida de su hábitat, la sobreexplotación, la contaminación, las especies tóxicas e invasoras. Si el ser humano, dice mi historia, no valora la riqueza de los biomas, moriría el orangután. Y si comienza a talar los árboles de manera desconsiderada, no tendrían un lugar donde vivir. El calentamiento provoca también el derretimiento de los glaciares. Por ende, morirían los renos, que son animales del bioma taiga. Si los bosques subren incendios forestales, desaparecen los pinos, entonces también sufrirían animales como el zorro o sobisontes. Estamos a tiempo de frenar la destrucción y hacer conciencia a las nuevas generaciones de la importancia de mantener con sumo cuidado nuestros biomas. Cuidemos nuestro planeta. Si ustedes se percataron, en esta historia yo usé cada uno de los símbolos, ahí está el orangután, está el pino, está el zorro, el bisonte, para crear tu propia historia. Aplicas un poco de lenguaje y creas de acuerdo a una historia. Al último le das un mensaje. Por ejemplo, yo le puse, cuidemos nuestro planeta. Cámbienle el mensaje y traten de ser creativos. Muy bien, con cada uno de sus símbolos. Analiza qué clase de información científica requiere la comunidad en general para identificar el estado de conservación de los biomas a nivel mundial. Enlista las habilidades científicas que se requieren desarrollar para contribuir en el estudio de los efectos negativos del ser humano sobre los medios naturales. Una vez que cuentes con esta información, desarrolla un juego de rol de un investigador identificando los principales parámetros de investigación. Como por ejemplo, tienes el siguiente cuadro. Aquí tenemos plantear el problema de investigación, identificar qué metodología apropiada se requieren para levantar información, elaborar un marco teórico específico que acompaña a la investigación, recopilar datos y procesarlos, definir el alcance de la investigación, analizar los resultados, establecer la hipótesis, y por último, comunicar los resultados mediante un recurso o varios recursos. Aquí les dejo mi ejemplo. Plantear el problema de investigación. Sabemos que el problema de investigación se plantea con una pregunta. Yo puedo ubicar qué clase de información científica requiere la comunidad en general para identificar el estado de conservación de los biomas a nivel mundial. Y ahí tenemos un pequeño gráfico con cada uno de los colores de los biomas en el planeta Tierra. El desierto polar, el hielo, miren, está de color blanco, la tundra morada o violeta, la taiga verde oscuro, tundra alpina y bosque alpinazo con un pece de café, el bosque con color verde, selva tropical verde claro, estepa amarillo, la sábana como de melón, desierto también, y el mediterráneo un poco más oscuro, siendo violeta. Ahí está mi problema. Ahora, identificamos qué metodología apropiada se requiere para levantar información. Puedes utilizar entrevista, encuesta o la observación directa, que creo que es la más fácil. Establecer la hipótesis. Yo digo, si damos a conocer a la comunidad en general la información científica de los biomas, entonces contribuiremos en el estudio de los efectos negativos del ser humano sobre los medios naturales. Siempre la hipótesis comienza con sí y entonces, es decir, la entrelaza. Elaboramos un marco teórico específico que acompañe a la investigación. Los biomas, este es mi marco teórico ejemplo, los biomas terrestres son descritos por la ciencia de la biogeografía. Por extensión se habla de microbioma para designar a la esfera, la esfera de la microbioma. El concepto de bioma no debe confundirse con otros conceptos similares, como el de ecozona, hábitat o ecosistema. Como definición genérica, el bioma es una forma más clara. Podemos decir que es una determinada parte del planeta que comparte el clima, flora y fauna. El bioma está caracterizado fundamentalmente por el clima existente, en particular por las precipitaciones y temperaturas. Además se distinguan por el aspecto de sus comunidades. Ahí están los seres vivos, los organismos, y por el tipo de vegetación donde cada uno tiene características específicas. Hay que recordar que cuando se mencionan las condiciones geográficas de los biomas, se habla fundamentalmente de las condiciones de latitud, altitud y condiciones climatológicas. Ahí está lo que es la latitud, le estamos dando a conocer a la comunidad, determinará la temperatura y la estacionalidad, los climas subpolar, polar, templado tropical y subtropical. El clima está determinado por la precipitación, es decir, hay la variación debido a la lluvia que puede distribuirse de manera uniforme durante todo el año. La altitud, que determina tanto el tipo de animales como la vegetación. Ahí están los biomas terrestres, que son aquellas regiones o lugares del planeta Tierra que están sobre la superficie terrestre. Estos se caracterizan por el flora, la fauna y el clima, pero no tienen por qué tener especies y organismos vivos iguales. Biomas terrestres, la selva, de los bosques, de la pradera, de la sábana, la taiga, de ciertos, tundra, como lo vimos anteriormente. La formación pasada te puede servir, ¿no? Puedes dibujar en un gráfico, dando a conocer a las personas, la distribución de los biomas en el mundo, las líneas sobre el trópico de Cáncer, la línea ecuatorial y el trópico de Capecórnio, utilizando tus respectivos colores e implementos de iguos con los respectivos colores de cada uno de los biomas en el mundo. También puedes ubicar este gráfico. La vegetación está asociada al clima que existe en la localidad, aunque pueda sufrir modificaciones secundarias debido a la actividad humana. Pero también los cultivos están asociados al clima. Allí tienen la zona tropical, zona templada, y la zona subpolar y la tundra. Miren cómo va variando la vegetación de color verde. Pasa a ser como se va secando, ¿no? Y por último llega una especie blanquecino. Todo esto sucede cuando la temperatura comienza a aumentar. Esto es el gradiente de aridez, lo llamamos, ¿no? Las relaciones entre el clima y la vegetación. Ahí está la zona climática, ecuatorial, tropical, subtropical, mediterráneo, templado, cálido, neumoral, continental, boreal y poral. Con cada una de la vegetación correspondiente. Por ejemplo, yo he puesto ecuatorial, siempre húmeda y sin estacionalidad en la temperatura. La vegetación correspondiente, bosque plupial, tropical, perennifolio. Y así, por ejemplo, tropical, estación lluviosa estival y estación invernal, sé, quema fría. Bosque estacional, matorral o sábina. Cada una de estas zonas climáticas también las puedes ubicar en un cuadro tal como te lo estoy mostrando para tu portafolio. Y continúas con la recuperación de datos y procesar. Una vez que has descubierto todos estos datos, hemos puesto aquí que los desiertos ocupan el 55% del planeta, la tundra el 10%, el desierto aticonte por ciento, los suelos fértiles 11% y el 13% de suelos que se pueden cultivar con esfuerzo. También vemos la distribución de biomas con la temperatura y la pluviosidad, es decir, de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos de lluvia que caen en la Tierra, ¿no? O en el sistema terrestre. Ahí está una relación entre la precipitación media anual y la temperatura media anual. Si nosotros sabemos que el bosque lluvioso tropical alcanza el mayor punto máximo dentro de nuestro gráfico estadístico, ¿no? Muy bien. Luego defines el alcance de la investigación. Yo he puesto, los recursos naturales son aquellos que ofrecen el planeta sin necesidad de intervención humana. Son imprescindibles para nuestra subsistencia, pero si se consumen a una velocidad mayor a la de su regeneración natural, como sucede en la actualidad, podrían agotarse. A continuación, repasamos las consecuencias y las posibles soluciones a este problema. Miren, hay que desarrollar una legislación que regule la explotación de los recursos naturales, así como establecer el estudio de impacto ambiental como requisito imprescindible en todo proyecto. Apoyar las iniciativas de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. Apostar por las energías renovables y no contaminables. Fomentar el saneamiento ambiental para mantener la salud de los ecosistemas. Aquí está nuestro alcance de la investigación. Continuemos, mira, hay que hacer concienciación a las personas. Impulsar el uso del transporte público, de la bicicleta, promover la educación ambiental en las escuelas, fomentar la cultura del reciclaje, reducir, reutilizar y reciclar. Esas son las tres R's, ¿no? Promocionar la agricultura y el turismo ecológico. Asimismo, también podemos mencionar a la gente, comunicar sobre el consumo responsable. Hacer un uso racional del agua y de la electricidad. Reducir la compra de productos innecesarios. Evitar el consumo de productos no biodegradables. Optar preferentemente por productos locales y ecológicos. Desen cuenta que cada una de estas reglas tiene un gráfico que te va a ayudar a hacer también tu portafolio, ¿no? Tu alcance. El análisis y resultados. Algunos de los factores que influyen en que una zona se desarrolla determinado tipo de bioma son las variables de latitud, altitud, temperatura y precipitación. Eso es lo que acabamos de leer. ¿Qué determina en el clima de un lugar? Asimismo, otros aspectos como la estructura de las plantas, el espacio de estas entre sí, su tipo de follaje y tipo de suelos. Son también factores asociados a la configuración de un bioma. Todos los biomas del mundo son extremadamente importantes. Extremadamente importantes para animales, las plantas y todos los que viven. Poseen un delicado equilibrio que debemos mantener. Cada bioma es único y muy importante para la estructura global del planeta. Luego comunicamos el resultado mediante un recurso o varios recursos. Ahí tú puedes hacer un informe para tu docente. Puedes hacer unas diapositivas. Puedes grabarte un video o grabar en el celular. O una especie de audiovisual. O a través de un audio en WhatsApp, también puedes enviarle a tu profesor sobre tu consulta acerca de este problema. Y tenemos la actividad número 3. Analiza los siguientes textos. La diversidad lingüística está en Ecuador. Este país es el hogar de 13 nacionalidades y 14 pueblos indígenas. Dueños de diferentes costumbres, tradiciones, creencias y otras características que vivencian la riqueza cultural existente en cada una de las regiones. El lenguaje representativo de cada pueblo se ha convertido en uno de los más aspectos más importantes de los habitantes. Ya que según los expertos, es la máxima representación de la identidad y la variedad de cultura existente en el territorio. Forma parte de su patrimonio intangible y también llamado inmaterial. A lo largo de la historia, en el Ecuador, hay diferentes lenguas indígenas, cada una con su estructura gramatical y entonación variada, que se han mantenido vivas pese a los años y a la intervención del hombre en su sustento de colonización. La diglosia en Ecuador. La diglosia es un bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza de prestigios o privilegios sociales o políticos superiores. Estos dos conceptos son muy interesantes cuando se trata de contexto como el de nuestro país, en el que conviven varias lenguas, como demuestra el artículo 2 del primer capítulo de nuestra Constitución. El castellano es el idioma oficial, del Ecuador, el castellano, el quichua, el schwar, son idiomas oficiales de relación intercultural. Ahora, realiza las siguientes actividades en el cuaderno. Investiga cómo funciona una escuela bilingüe en la que se enseña castellano y otra donde se enseña una lengua ancestral como el quichua. Bueno, yo he puesto lo siguiente. Una escuela bilingüe es la que enseña idioma castellano, quichua, funciona igual que cualquier escuela regular, solo que una de sus materias primordiales sería la enseñanza del idioma prehispánico, así como los elementos principales de su cultura. No hay un trato especial respecto a los idiomas en lo que respecta al resto de las materias y principalmente se tendrá énfasis en el idioma oficial de la nación. Podemos decir que en una escuela bilingüe la cual enseña castellano y quichua, trabaja de la misma forma de cualquier otra escuela. Sin embargo, la misma se enfoca en enseñar este idioma. El quichua es una de las lenguas indígenas más importantes de la actualidad y de la antigüedad. Hoy en día existen muchas culturas indígenas que todavía hablan este idioma y se han logrado generar diversas traducciones. Y sigamos. Analiza con tus compañeros y compañeras las diferencias de esa educación bilingüe con la que tú recibes. Primero debemos analizar que los programas de enseñanza en escuelas suelen seguir primeramente el estudio de la propia lengua, lo que implica profundidad estudiar aspectos de síntesis, semántica, pragmática, fonética, entre otros. Por otra parte, cuando se añade la posibilidad de la enseñanza bilingüe, se tiene entonces otra materia que enseña la segunda lengua, y tal vez no tiene el mismo nivel de análisis que tiene la propia lengua, pero su objetivo es enseñar el dominio práctico de la segunda lengua como parte cultural, étnica y lingüística de nuestro país, como es el quichua que usa dialectos propios de nuestros antepasados. Así sería mi análisis con relación a este requerimiento de pregunta. Extrae conclusiones y elabora una lista de propuestas que podría mejorar el estado de iglesia del castellano en relación con las lenguas centrales del Ecuador. Bueno, durante algunos años se han perdido gran parte de lo que es el uso de las lenguas ancestrales en el Ecuador, como es el quichua y el suar, que son idiomas de las tribus indígenas. Por tal motivo, Ecuador propuso que se intentase comprender estos idiomas ancestrales que salen en la carta magna con el fin de promover la interculturalidad y la capacidad de aprender las costumbres de estos pueblos indígenas que formaron al Ecuador, que es hoy en día. Bien, aquí están las acciones que podrían tomar para mejorar este problema. Que el país sentencie más de una lengua oficial, reconocimiento de las nacionalidades indígenas de los pueblos que componen su cultura, lengua y países de América. Promover que el sistema de educación completo se dé a la lengua hablada por la comunidad y promover que estas lenguas subordinadas usen también instancias de gobierno, medios de comunicación, para generar orgullo en los hablantes. También utiliza las páginas 126 y 127 del texto de lengua y literatura del tercer curso de bachillerato para afianzar tu aprendizaje respecto a este tema. En estas páginas tú encontrarás los medios de información, la educación bilingüe, que te pido que tú lo leas y analices, oferta laboral y la lucha contra la diglosia. Una vez que tú leas toda esta información, te va a servir para afianzar tu aprendizaje, es decir, para poder agrandar tus conocimientos con relación a la diglosia. Actividad 4. Lee el siguiente texto. Para la redacción de la Constitución del 2008, los pueblos y nacionales indígenas montuvios afroecuatorianos presentaron sus demandas en torno al reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del Ecuador, las cuales se concentraron en la declaratoria del Estado intercultural y plurinacional. Dada su preocupación por la soberanía alimentaria, consistente en el derecho de los pueblos a decidir sobre los alimentos que van a consumir con base en sus prácticas culturales, por encima de las exigencias del mercado, manifestaron su oposición a las actividades mineras y petroleras por factores de contaminación de las fuentes de agua y, en consecuencia, ponen en riesgo la convivencia armónica con la naturaleza. Otra demanda ha sido el establecimiento de la educación intercultural bilingüe como un elemento que garantiza la preservación de las nuevas generaciones de la identidad cultural. Han solicitado respecto a sus formas organizativas propias, por lo cual exigen el reconocimiento de las circunscripciones territoriales indígenas como formas del gobierno del régimen especial, que se autogobiernan bajo principios y modelos culturales propios. Un ejemplo de estas prácticas es la justicia indígena, como parte al respecto a sus formas de vida, impulsan la empatía a sus prácticas medicinales y de sanación. La constitución del 2008 recogió las propuestas indígenas y aclaró el Estado Social de Derechos Intercultural y Plurinacional. Incluyó además el principio de convivencia armónico con la naturaleza que orienta la convivencia de los pueblos indígenas denominado el Sumac Kawasaki, que implica un Estado de vida armónica y respetuoso con la naturaleza y lo presenta como el objetivo de vida para toda la población ecuatoriana. Esto fue sacado al texto de educación para la ciudadanía de primer curso. Ahora, con este texto te piden que completes la siguiente rutina del pensamiento. ¿Qué pasó y por qué pasó? Yo he puesto aquí varios ejemplos. ¿Qué pasó? Los pueblos y nacionalidades indígenas montuvios y afroecuatorianos presentaron su demanda en torno al reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del Ecuador. ¿Por qué pasó esto? Por su preocupación por la soberanía alevantaria, consistente en el derecho de los pueblos a decidir sobre los alimentos que van a consumir con base en sus prácticas culturales, por encima de sus exigencias en el mercado. Miren, hay otro. También se realizó otra demanda sobre el establecimiento de la educación cultural bilingüe. ¿Por qué? Porque este es un elemento que garantiza la preservación en las nuevas generaciones de la identidad cultural. Tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasó? Asimismo, exigieron el reconocimiento de las circunscripciones territoriales indígenas como forma de gobierno del régimen especial. ¿Y por qué? Porque ellos quieren autogobernar bajo principios y modelos culturales propios. También la Constitución del 2008, ¿qué pasó? Recogió las propuestas indígenas y declaró el Estado Social de Derechos Intercultural y Plurinacional. ¿Y por qué? Porque orienta todo esto a la convivencia de los pueblos indígenas, denominado el Sumac Kauzai, que implica un estado de vida armónico y respetuoso con la naturaleza. Ese sería, lo unes todo en un diagrama de causa-efecto. Ahí lo he puesto por separado. Pero todo lo puedes hacer en un solo cuadro, ¿no? Muy bien. Y con esto hemos terminado el proyecto 6 de la semana número 1, señores estudiantes. Muchas gracias.